La señora diputada Alejandra Vigo Tiene la palabra la señora diputada Alejandra Vigo. Gracias, Presidente. Voy a comenzar... Gracias, Presidente. Espero que haya tiempo de descuento. Voy a comenzar compartiendo los dichos de uno de los expositores que invitáramos en oportunidad del debate, el doctor Oscar González, que dijo que simplificar estas dos posturas aparentemente contrapuestas de modo irremediable es sin duda alguna la dificultad inicial de este delicado asunto y posiblemente una de las trampas que a mi juicio encierra su actual planteo. Está claro que legalizar el aborto no debió plantearse como una cuestión ideológica, ni política, ni de derecha, ni de izquierda, y mucho menos subjetiva. Tampoco necesitamos en este debate los guardianes ideológicos que siempre están y que no soportan a quienes piensan distinto. Pero quiero aclarar, inclusive que tuve la intención de presentar un despacho por minoría, porque son todavía malas dudas que las certezas las que tengo. Primero, quiero decir que se ha dicho que estamos ante la existencia de dos vidas, la de la madre y la del niño o la niña por nacer. Por lo tanto, me parece que la mujer no puede ejercer su derecho a decidir libremente, decidir sobre su cuerpo, porque existe otra vida que ineludiblemente se encuentra en su propio cuerpo. Debe ser, por eso también, una de las razones que en la enorme mayoría de los casos, cuando la mujer decide abortar, constituye un gran dolor que la va a acompañar casi toda la vida. Pero lo cierto es que nos preocupa a todos también el aborto clandestino, las condiciones inhumanas y el entorno vulnerable en la que muchas mujeres se practican un aborto y que además de todo se las criminaliza. En segundo lugar, como siempre he dicho durante muchos años, el aborto es una consecuencia de algo que se quiere o se ha querido evitar. El aborto es la excepción, el aborto es lo que hay que prevenir. Es decir entonces, que sin prevenir las causas que lo provocaron, estamos comenzando por el final y no por el principio. Por eso insisto en que se hace necesario implementar las políticas públicas de salud y educación sexual y reproductiva integrales. El Estado Nacional debe garantizar hoy mismo la aplicación efectiva y unificada de los programas definidos en las leyes 25.673, en la 26.485, en la 26.150, en la 26.061. Las leyes existen, las políticas públicas están contenidas en esas leyes. Solo así las mujeres podrán decidir ejerciendo plenos derechos de salud, educación y atención. Junto a eso podemos hablar del aborto. Esta ley tal cual se plantea pone el debate en términos absolutos. ¿Se redujo en aborto sí o en aborto no? El primer derecho que debemos garantizarles, al menos para mí, a las mujeres es la contención, la atención, el presente de esa mujer para que pueda tener futuro. Una política de salud pública que asegure a las mujeres y a las parejas el acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos e información completa de cómo usarlos correctamente. Alguien habló aquí que no se hacía mención de la otra parte de la relación que engendra un hijo. Esa es en la actualidad el objetivo de todas las políticas sanitarias en América Latina. No puede haber una cosa sin la otra. No puede haber aborto legal sin un plan específico de contención y atención. Y quiero recalcar y reiterar que este aspecto hoy no existe. No existe una política que defina y contenga en ese sentido al aborto o a las situaciones de aborto. Es necesario crear quizás nuevas herramientas y actualizar los sistemas sanitarios. También podemos hacer más eficaz el sistema que, por qué no, permita que las familias puedan dar en adopción, que las personas puedan dar en adopción, los chicos, y que las familias puedan adoptar rápidamente. Es necesario poner en valor el sumar nuevamente la asignación por embarazo del ANSES. Debemos planificar para toda la Argentina. Coincidimos que de la mano de estas medidas es necesario que la ley no las penalice. No que la ley no insista en criminalizarla. Que la ley refleje la realidad. Que evite la revictimización de esa mujer que queda embarazada luego de ser abusada sexualmente. Muchas de las que se encuentran en esa situación, también se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Pero insisto con esto, debemos trabajar para que el aborto sea la excepción. Por eso me preocupa saber, y me preocupa mucho, como aquí se ha expresado, en qué se ha pensado desde el Gobierno Nacional para readecuar la capacidad sanitaria en todo el país. ¿Con qué recursos? Aquí el Ministro no habló una sola palabra de cuáles son los recursos que se está asignando. ¿Y sabe qué, Presidente? Varias provincias han alertado en la discontinuidad y en la falta de las políticas y de los programas y de los recursos que tendrían que bajar a las provincias para que la educación sexual, para que los programas de salud reproductiva se puedan cumplir. Hace dos años y medio que se vienen discontinuando. Finalmente, escuchaba a un diputado y a varios diputados, pareciera que estamos hablando en otro Parlamento, hablar del Ministro de Salud y de los ministros que han estado exponiendo en esta comisión. Y no puedo dejar pasar por alto la liviandad del Gobierno Nacional en el tratamiento del debate de esta ley, partiendo de la confesión del Presidente de decir que como es un feminista tardío, ponía en valor la posibilidad del debate. Pero no dijo nada el Presidente, ni dijo tampoco el Ministro de Salud que vino a contarnos de sus metas para el 2020. No sabemos siquiera si ese Ministro va a seguir siendo Ministro en el 2020. Presidente, pero no dijo cuáles son las fuentes de las cifras. No mencionó absolutamente nada de lo que está pasando en los territorios, por lo menos en mi provincia no fue. Finalmente, Presidente, es necesario que si el Gobierno hubiese tenido realmente la intención de que esto se debatiera, hubiera puesto, hubiera traído aquí un proyecto consensuado, pero sobre todo planificado del propio Ejecutivo. Por eso, Presidente, quiero decirle para finalizar que voy a solicitar la abstención en este debate para que se me permita abstenerme en esta votación porque me parece que el Gobierno ha puesto en este debate, ha salido de la cancha y quiere simplemente que las provincias, que los municipios hagan lo que puedan como vienen haciendo para enfrentar una cuestión que hay que resolver, que creo que hay que resolver, pero que también tiene que estar respaldada por las políticas públicas. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señora Diputada. Oportunadamente se pondrá en consideración su obtención.